Música Hola platonín, ¿qué tal? Soy Messi, bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy nos encontramos aquí probando un nuevo juego en el canal llamado World of Tanks ¿Vale? Que en español sería algo así como El mundo de los tanques, un juego que está bastante guay y es que resulta que la empresa que lo ha creado, ¿vale? Wargaming me contactó para que probara este juego que es free to play, ¿vale? Es totalmente gratis y bueno, lo he instalado, me he echado un par de partitas y me ha parecido muy interesante, con lo cual voy a traer un vídeo jugando a este juego pero no solo de eso, ¿vale? Si no es que encima la empresa me ha dado un código promocional especial para todos vosotros en el cual vais a conseguir un montón de ventajas simplemente poniendo el código que os dejaré abajo en la descripción y es que las primeras 30.000 personas, ¿vale? Que lo pongan, tendrán una semana de premium de World of Tanks gratis un tanque totalmente gratis y 250 de oro, ¿vale? Así que simplemente mirar abajo en la descripción y mirar todas las cosas que podéis conseguir simplemente poniendo el código que solo es valuable para las nuevas personas que se registren en el World of Tanks. Como ya lo dije anteriormente es totalmente gratis y pesa yo que sé un giga, ¿vale? Vamos a echar aquí una partidita para que veáis como se maneja y tal. Me mola bastante, lo único que es un poco en plan estratégico, ¿vale? Y es que resulta que estamos aquí en el menú principal Nosotros podemos seleccionar diferentes tanques ¿Vale? Tenemos este de aquí que está bastante cheto. Yo ahora estaba jugando con este ¿Vale? Con el del ejército japonés, el ejército nipón, porque era un Renault Otsu y aquí veis que los señores que lo conducen son Gocho, Sadao, Murata y Yuto, Hei, Akira, Ikeda. Pero bueno creo que ante la duda me voy a quedar con los americanos porque el tanque me gusta más. Encima tiene los faros ahí, es un poquito extraño, pero la verdad es que me mola bastante Vamos de aquí a batalla y bueno, esto no es ninguna misión y nada simplemente es por así decirlo el campo de entrenamiento donde podemos intentar reventar ahí a los tanques que sean controlados por la IA. También podéis jugar online, pero yo como acabo de empezar a jugar, pues no quiero hacer ahora tampoco nada exagerado, ¿no? Vale, os explico rápidamente, ¿vale? Somos el equipo verde, tenemos que matar a los tanques, tenemos que destruir los tanques del equipo rojo y capturar su base, ¿vale? O sea, ¿cómo la capturamos? Pues muy fácil, tenemos que ir cuando ya no quede nadie y quedarnos ahí en el sitio. Como vais a ver en el radar, arriba a la izquierda somos nosotros los verdes y tenemos que ir al punto rojo, ¿vale? Ahora empezar la partida nos movemos con WASD aquí también, pues, tiramos con el ratón podemos hacer el modo francotirador con el shifting, ¿vale? Ya veis que está muy guay y no sé, tío, o sea, a mí te juego en las dos o tres partidas que he jugado me lo he pasado, que te cagas, eso sí, a veces es complicado porque la IA como que te ve desde antes, ¿sabes? Pero mira ¿por qué ese compañero me está siguiendo? Compañero ya sé que tú me quieres, pero deja de seguirme tú pañá, que te disparo, ¿eh? que te disparo, ¿eh? que te disparo, ¿eh? tú, quieto parado. Vamos a ver dónde están los del equipo rojo, tío, que es que es raro que todavía no hayamos avistado ninguno. Creo que es la primera vez que juego en este mapa o, por ejemplo, en este lado, porque cuando yo he jugado creo que era otro diferente, pero... Oye, descubriendo un nuevo mapa. Vale, compañeros, seguidme, ¿eh? Yo soy aquí, vale, ahí están los tanques, ¿eh? Voy a poner el modo franco. Por aquí tienen que aparecer ya, ¿eh? Tienen que aparecer porque he visto un árbol caer. Mira, ahí viene uno, vale, vale vamos a intentar calcular dónde está el tanque a ver... ¡BAM! No, he fallado, vale, vale, he fallado, he fallado Ahora vamos a intentar escondernos un poco a veces que nos devienten el culo. Vale, este hombre está solo aquí, o sea, es un poco hardcore. Hay que esperar, ¿vale? A que la mirilla se centre para no fallar el tiro, ¿vale? Si vas así con la mirilla súper grande, fallas. Pero si te quedas quieto y haces esto, mira... ¡BAM! Y ahora me escondo. ¡Eeeeh! Le he quitado un 27%, vale, vamos a ver, me puedo mover de mientras, ¿no? Mira, mira, aquí está, aquí está, mira. ¡Coco! ¡Tras, tras! Toma, 45%, vale, vale. Vamos a recargar. Vamos a otro, 11%. ¡Dios, qué rápido recarga esto, chaval! El tanque americano, ¿cómo revienta tú? ¡What the fuck! O sea, es la clave este tanque. Mira, mira, aquí me va... ¡Primo, primo! ¡BAM! Le quito un 25%, chaval. Venga, a ver. Dios, qué carga súper rápido. No, me están, me están disparando. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre más! Sí, vale. Ahí está, 40%. Volvemos a quedarnos quietos otra vez. ¡BAM! 6%. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡BAM! ¡Ah! Toma por saco. ¡Ah! Este estaba aquí. ¿Qué pasa, compi? ¡Compi, compi! ¿Por qué me estás trolleando? Ah, si este, no, no. Si este no me quita nada. ¡BAM! Vale, a ver, 52%. Vale, vamos a intentar aquí aguantar. ¡BAM! Vamos a ver cuánto le queda. 38%. ¿Vale? 2% y ya está. Está muerto, está muerto. ¡BAM! Vale, hasta luego. ¡Dios! O sea, ¿cuántos tanques he rotollado? O sea, unos cuantos. Bueno, mira, y este de aquí no se da cuenta. ¡Papallero! ¡Hola! ¿Qué tal? Estoy aquí al lado. ¡No! Ahí no. Aquí. ¡Hola! ¡Hola! Que lo voy a matar y no se da ni cuenta, tío. ¡Mamía! ¡Pum! No sé si soy invisible. No sé qué pasa. Pero aquí estoy reventando a todos los tanques. Mira, quedamos ¿cuántos tanques? Todos los de mi equipo. O sea, no nos han destruido ningún tanque, chicos. Y nosotros hemos reventado siete. Y creo que los equipos son trece. O sea, que más de la mitad ya se han ido a tomar por saco. Mira, aquí a la izquierda tenemos un tanque. Aquí lo tenemos. Vale, tengo que aguantar un poquito más. Vamos a centrarnos ahí. ¿Qué pasa, compi? Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si no me ve. A ver si no me ve. ¡Copi! ¡Copi! ¡Van! Vale, vale. A ver. Todavía tengo bastante. Voy a cerrar aquí otra vez. Vale. Cuidado porque el tío me está... Me está pillando muy bien pero yo le he quitado. Ya está, ya está. Vamos a cargar y a por él, ¿eh? ¡Van! ¡Ay, no! Sí, sí, lo he destruido. Vale, vale. Pensaba que no lo había destruido, tío. A ver, vamos a mirar el radar. Aquí en la gente tenemos a un montón de tanques pero nuestros compañeros están ahí un poco ayudando a limpiar lo que está por ahí. Pero si queremos ir a por ellos, tengo que bajar por esta colina de aquí, ¿eh? Dios, Dios. Esto está muy empinado. Esto está muy empinado, Mike. ¡Cuidado! ¡Shuuu! Madre mía, chaval. Ahí 4x4 tanque van. Mira, aquí tenemos a uno atrás de la casa. ¡Copi! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Van! ¡No! ¡Me escondo! ¡Adiós! Y ahora vuelve a aparecer. ¡Van! ¡Lo he matado! ¡Lol! Madre mía, chaval. O sea, no seré yo el puto amo de los tanques. O sea... ¡11-0, chaval! ¡11-0! ¿Quién han conseguido...? Nada, pero esto acababa antes, ¿eh? ¡Hostia, que me ha reventado, tú! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! A ver, vamos a preparar el disparo. ¡No le he quitado nada, eh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que me revienta, eh! ¡Corre, Maxi! ¡Corre! Dios, ese tanque va muy chetado desde ahí, ¿eh? Tenemos que pillarle por un lado. Aquí me está... ¡Oh! ¡Hay otro por detrás! ¡Tú, que me están reventando, chaval! ¡No, no, 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 no! O sea, ni de coña, vamos, ni de coña. ¿Esto lo puedo romper o accidente? No lo puedo romper. ¡Ah, sí, sí, sí! Lo puedo romper. Mami, así lo rompo todo. Soy un tanque, chaval. Oye, las físicas son muy reales. O sea, en verdad, para romper los muros y todo, esto estaba muy bien hecho. ¿Han matado a este hombre? ¿Aquí no había uno o se ha movido? ¡Ah, mira! Ahora el tío... ¡Habéis uno allá a lo lejos! ¡Copi! ¡Van! ¡No llego, no llego desde aquí, ¿eh? Vale, hay que darle siempre al tanque de lado porque si le das de frente no le revienta, ¿vale? Vamos a ver si le puedo dar. ¡Ahí está! Vale, le he quitado bastante, ¿eh? Le he quitado bastante, a ver si puedo... ¡Ahí! Eh, tío, estoy fallando los tiros, que flipas, ¿eh? ¡Ahí! Vale, perfecto. ¡Está detrás, está detrás el cacho de troll! ¡Es el de antes! ¡Está ahí escondido, tío! ¿Qué me estás contando, chaval? O sea, el tío ahí detrás, ¿sabes? ¡Está tranquilote! ¡Hola! ¡Bom! ¡Vamos a ver! ¡Ah, vale! Le he parado el blindaje, vale, 45% Ahí está, le hemos dado Vale, por detrás. ¿Cuánto le queda? 25% 4% Me muevo un poquito. ¡Bom! Hasta luego, perfecto. Vale, creo que ya está Hemos acabado con todo, ¿no? O sea, ya esta partida es un GG. Nos han reventado un tanque solo. ¡Wow! ¿Qué cojones? O sea, hasta ha sido muy rápido. Bueno, como la primera partida ha sido tan rápida, pues he decidido meterme en otro mapa con otro tanque, ¿vale? Estoy aquí con el Renault del ejército japonés y este tanque creo que es especial porque dispara como por ráfaga. No es que sea ¡Bom! Y ya está, sino que hace ¡Bom! 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 O sea, mola, mola mucho. Bueno, no sé por qué estamos aquí parados en plan en una montaña, tío. Yo no sé cómo los tanques no se caen. O sea, pedazos de freno de mano que tienen, chaval. Y parece que tenemos que capturar el punto y reventar a los demás. O sea, exactamente igual que el otro modo de juego. ¡Madre mía, chaval! Mira, mira. Pedazo tronco de tanque, chaval. O sea, ese va a reventar. ¡Qué flipa! Como podéis ver, el mío es un poco pequeño, ¿vale? Es solo de dos personas, pero eso no quita que sea la leche. O sea, esto va a reventar un montón y sobre todo cuando nos escondamos con esta potencia de movimiento tan épica que tenemos. ¡Madre mía! Este da todo el miedo, chaval. O sea, a ver. Yo me voy a cubrir detrás de un edificio o algo así porque no quiero que me mate. Fijaros que aquí la IA va un poco en plan agresiva, pero a mí me mola, ¿vale? A ver, vamos a ver. Desde aquí podría darle, ¿no? Vamos a apuntar un poco. Atentos, eh. ¡Totototototototototototot! Le he quitar la mitad, chaval. O sea, madre mía. Hay que esperar, ¿vale? Porque este tarda en recargar un montón. Pero bueno, o sea, te vas moviendo en lo que vas y vienes, vas y vienes. Pues mira, se lía. A ver, aquí había uno, ¿no? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahí está! развитию k구나 que este mejorijo me calle inventar que gas • que algo que Been perjudulado digamos es que cada parte de ellos y lo hemos de ventado sea sea que este es que夏 de partida ver nos es que estamos preventando a todos en un momento ya para afuera cuando vamos 48 over odio me amigo equipo es que no se Serán los fucking amos de esto, chaval A ver, aquí hay uno, ¿no? ¡Va, va, 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 va! ¡Me lo he cargado de una! ¡De una me lo he cargado, tío! ¡De un try, chaval! O sea, increíble O sea, este tanque es que... No sé, el mejor que he probado O sea, tal cual, o sea, las ráfagas estas son la clave Mira, ahí delante hay otro, pero se ve que está por ahí detrás, quieto Aquí están reventando, mira, otro tanque a tomar por culo 9-1, vale, han reventado uno de nuestro equipo Pero bueno, compañeros, no pasa nada No pasa nada que hayan matado uno porque seguimos siendo todos 9-2, madre mía Vale, vamos a ir a reventar a estos, ¿eh? Hola, compañero Mira, 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 sí, sí ¡Po, po, 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 po ¡Madre mía, chaval! ¡Madre mía, cómo revienta esto, Mike! O sea, pues a ese daño lo vamos a pillar entre 3 o 4 Y lo vamos a hacer tras, tras, por delante y por detrás, ¿eh? Si no llego yo y lo reviento Vale, vale, ahí está, ahí está, mira, mira, mira ¡Hola! Ya está, no, o sea, solo queda uno Solo queda un maldito tanque, tío Un maldito tanque, 15 a 2 Ya está, hemos ganado ¿Hemos ganado, tío? ¿En serio? Oh my fucking God, chaval O sea, vaya reventada que le hemos metido O sea, increíble, tío O sea, ese tanque para mí es el mejor del juego Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir dejando ya este vídeo especial por aquí Jugando al World of Time Recuerdo que abajo en la descripción tenéis el enlace promocional Por si queréis jugar a este jueguito, ¿vale? De verdad, como siempre, un super likecito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!